Pues cáncer y leo vamos a hacer este signo. Ah compañero, otro signo muy bien, la luna en Capricornio, Plutón está ahí, la fortuna está ahí. Por cierto, en esa casa 4 para ellos significaría el hogar, la familia, el patrimonio, relaciones afectivas, percepciones. Hay un escorpión que viene algo muy importante para ellos, ¿verdad? El compañero más sensible. Entonces, no se distraiga, tiene que haber mucha oportunidad en su familia, en sus derechos, en su vida emocional y la fortuna está relacionada a la propia familia. Ahora bien, si cáncer, que es tan sensible, pues tienes emociones, ah pues también Pedrito, tus sentimientos, ya enfermedades o broncas y demás, ¿sabes quién te puede ayudar? Realmente un escorpión y Capricornio, porque la área 4 y 5 son juego, dinero, especulaciones, tus viajes, relaciones y esa gente puede ser, fíjense bien, fácil, el 31 no se les olvida a los cáncer, que hay la segunda luna llena, a las 8.37, entonces hay una buena energía para ustedes. Bueno, allá, después de cáncer...